Celeste Cerulli Celeste Cerulli Salud Celeste Pacquiao Celeste Pacquiao Sexto combate Combate un venido del peso ligero a la tendancia de 4 a los altos de 2 minutos cada uno entre las latinas Rincón Rojo Feguete Ferruti Celeste Cerulli Rincón Rojo Salud El Príncipe Pacquiao Ándale que comparte el Señor del Príncipe